¿Quieres saber lo que está pasando en el área de Miami, en los bienes raíces? Hola a todos, soy Carlos Zapata, inversionista y realtor con Pitbull Team Real Estate. Quiero desglosar lo que está sucediendo en el sur de la Florida en el mercado inmobiliario para que usted pueda tomar la decisión sobre probablemente uno de sus mayores activos, que es por supuesto su hogar. Echemos un vistazo a lo que está pasando en este momento. Echemos un vistazo ahora en lo que está pasando en el condado de Broward, Florida. Al momento de grabar este video, en marzo del 2023, tenemos 866 casas activas a la venta, 1.200 casas pendientes de vender y pendientes de cierre, y 862 casas que se vendieron en los últimos 30 días. Estas casas se vendieron con un promedio de 768 mil dólares y estuvieron en el mercado un promedio de 56 días. Ahora echemos un vistazo a lo que pasa en el condado de Miami, de Florida. Tenemos 876 casas activas en el mercado, 1.143 casas pendientes de cierre, y 726 casas que se vendieron en los últimos 30 días. Estas casas se vendieron con un promedio de 997 mil dólares y estuvieron en el mercado un promedio de 60 días. Pueden ver que con el mercado cambiante no es de sorprender que las casas permanezcan activas más tiempo en el mercado. Efectivamente son cifras drásticamente diferentes a las del año anterior, al tener más propiedades en el mercado en este momento. Es bastante diferente a lo que sucedió en años anteriores. Una constante que se ha hecho visible a lo largo de los últimos años es la disminución de casas activas en el mercado durante el tiempo de vacaciones. Con los cambios constantes necesitan un realtor experimentado que lo guíe a través de sus próximos movimientos en bienes raíces. No duden en contactarnos para obtener más información y poder diseñar una estrategia que se adapte perfectamente a usted y a su hogar. Gracias por vernos, invitarnos a suscribirse y a darnos un like. FizzBull Team Real Estate con lealtad y amor. Nos vemos en el próximo video. Chao.